Música Previo al desfile cívico-militar que se realiza cada año este 16 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 33ª Zona Militar y la Policía Estatal Preventiva llevó a cabo una revista general de este evento conmemorativo al 206 aniversario de la Independencia de México. En esta demostración participaron la Banda de Guerra del 10º Batallón, agrupamientos del Cuartel General de la 33ª Zona Militar, del Agrupamiento del Servicio Militar Nacional y Agrupamiento Motorizado. Por parte de la PEP participaron 78 policías a bordo de nueve vehículos, un remolque y seis motos. El general David Moreno Gutiérrez, comandante de la 33ª Zona Militar, resaltó que el desfile del 16 de septiembre permite la demostración del adiestramiento de los elementos. Dentro de nuestros reglamentos, leyes y reglamentos, está el manual del ceremonial militar en donde indica que los desfiles sirven para demostrar al pueblo de México, en este caso al pueblo de Campeche, el grado de adiestramiento y preparación de las tropas. Entonces también tiene una connotación de mostrar, repito, a la población qué es lo que hacemos, cómo nos adiestramos y aquí se ve reflejado por la marcialidad, por el orden. Con imágenes de Jorge Martínez, Telembar Noticias, Yesenia Ake.